Mi Perfume Mi Perfume Quiero volar bien lejos No quiero más sufrir Quiero nacer de nuevo No quiero morir No quiero más sufrir No quiero más sufrir Mi Perfume es insensatez A veces sueño que ella adora Cuando no me ve Ella ya cambió Sus ojos, su forma de ver Quiero volar bien lejos No quiero más sufrir Quiero nacer de nuevo No quiero morir No quiero más sufrir 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 No quiero más sufrir